Comunitarios de Hato del Padre en la provincia de San Juan demandaron del gobierno que sea incluida todas las calles de ese distrito municipal en un plan de asfaltado que se realiza en la localidad. Nuestro compañero Miguel Ángel Geraldo nos amplía. Habitantes de la comunidad de Tierra Prieta, perteneciente al distrito municipal de Hato del Padre, debido al mal estado en que se encuentran sus vías de acceso, reaccionaron indignados por la situación. Expresaron que si no son tomados en cuenta por parte de las autoridades gubernamentales, no permitirán el acceso de políticos a la comunidad. Nosotros aquí en esta comunidad no somos beneficiados con ninguna cosa del gobierno. Aquí ninguno de los funcionarios ni el gobierno central se mortifica para el gobierno ni para los funcionarios, ninguno. Nosotros existimos. Y si es así, aquí no va a entrar un político de ninguna manera a esta comunidad que nosotras, hasta las mujeres no vamos a apretar los pantalones si hay que apretárselos. Pero aquí no vamos a poner la pila. Significaron que desde hace muchos años vienen demandando el arreglo y asfaltado de sus calles, sin que las autoridades le tomen en cuenta. El caso es que la comunidad de Tierra Prieta es la única comunidad que no ha sido incluida en el proceso de asfalto. Y consideramos que esto sería injusto porque no podemos considerar el desarrollo de ningún distrito sin asfaltar todas las comunidades. Si esta carretera no se construye, no vamos a aceptar ningún funcionario aquí en nuestra comunidad, porque nosotros no somos relajo. La desesperación y la desesperanza se apodera de los residentes en Tierra Prieta en Hato del Padre, ya que a pesar de que todas las autoridades conocen de su situación de manera responsable, nadie lo asume. Que el sector de Tierra Prieta también debe ser incluido en este proceso de asfalto, porque es una comunidad bastante poblada y que nunca, nunca ha recibido los beneficios del gobierno. Llamaron la atención del presidente de la República, Danilo Medina, para que los residentes de Tierra Prieta tengan oportunidad de tener calles en buen estado, como ha ocurrido en otros pueblos. Desde el Distrito Municipal de Hato del Padre, en el municipio de San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.